Yeah, tú sabes, los jefes con los jefes, morimos pa' los tiempos del trap, baby Los jefes con los jefes, los que vienen y van a saber lo que pasa acá Quien son, quedo enferrado con mis panas pa' tu party son Te vuelo las costillas, las marinas y me son Tengo la baby, llamo' a los pana Tengo la corta de la marihuana Ella gimiendo, la estoy cogiendo Me está botado, me da cosa nada Milas son los que están y por qué los billetes vienen y van Por qué estás a pute vienen y van Tengo par de locos y yo por tu zona Solo le tengo que dar a los que del talibán El almero sabe que todas las lo que lleguen me la van a dar